Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención el juez Pedra se echa para atrás y no se va a cerrar Telegram de momento, pero la pregunta del millón que nos hacemos todos ¿Puede un juez hacer una resolución contra él mismo? Luego se lo vamos a preguntar al señor Dalmón Voy a leer la noticia, dice Pedra teja sin efecto el bloqueo de Telegram por el prejuicio que provocaría a sus usuarios Señor Dalmón, ¿cómo es posible que diga que se tiene que cerrar Telegram este señor? En tres horas monta la revolución mundial y luego hace un auto donde directamente se contradice a sí mismo ¿Eso dentro del procedimiento penal es posible? ¿Que un juez diga una cosa y la contraiga sobre sí mismo sin que se haya llevado a efecto lo que él proponía? Bueno yo creo que lo que ha hecho, a ver como lo explico, porque es complicado Ha pospuesto su decisión en virtud a una rectificación que se ha hecho a él mismo Hay que llegar a esta conclusión Porque el problema no está en si hay que cerrar o no cerrar Telegram en este caso por Antena 3, etc. Sino lo que yo estoy provocando en el momento que cierro Telegram, el daño que yo estoy provocando Con lo cual yo tengo que entender de una forma magnánima me refiero Que es una rectificación de un auto, de una decisión que puede llegar a tomar O sea que no se autorrectifica, sino que toma unas medidas cautelares en este momento de investigación En virtud a una decisión, porque es que si no no tienes otra explicación En virtud a una decisión que va a tomar que puede llegar a ser cerrar Telegram Entiendo yo, porque lo contrario ya sería el mundo de los locos, claro Y por qué, por ejemplo, se queja Movistar, se queja Telecinco, a Tresmedia De que están utilizando sus contenidos de forma ilegal Porque no cogen estas empresas y al que utilice ese contenido de forma ilegal Lo denuncia Esto es muy sencillo, es como si en España hay delincuentes Y directamente cae la ley sobre el conjunto de la población O sea, al final quien esté utilizando Telegram de forma legal Le está perjudicando la resolución de este señor Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Que incluso lo que se pretende es censurar a muchísima gente Que ya directamente solo se informa por Telegram Que ya no se informa ni en A3media, ni en Telecinco, ni nada por el estilo Se están directamente informando en Telegram Dicho de otra manera El lobby de las televisiones ¿Por qué utiliza a la justicia? Esa es la pregunta que yo me haría El lobby de las televisiones ¿Por qué utiliza a la justicia para perseguir Un fin de una entidad privada? Es que es lo que nos estamos encontrando Porque es que lo que tendrían que hacer Era poner la oportunidad Denunciar y denunciar los hechos Para que la justicia actúe Vía fiscalía, vía acusación Vía... y personarse ellos como acusación particular Y el problema es la utilización Por parte del lobby de las televisiones Porque evidentemente La sociedad ha avanzado muchísimo más rápido Y nos informamos todos de muchas cosas Y tenemos más acceso a la información Para tener un criterio propio Quiere utilizar a la justicia A la justicia, que somos todos también Para conseguir un fin propio ¿Esto no es maniquear a la justicia? ¿Y quién se presta para ello? ¿Y quién se presta para ello? ¿Usted cree que son esos medios de comunicación? ¿O eso le viene también muy bien al gobierno? No, no Para crear esa censura total Sobre una red social que no pueden controlar Es que aquí está metido todo Porque el problema ya Lo estamos viendo directamente La utilización, el maniqueísmo de la justicia Implica que a partir de ahora Lo estamos viendo Yo llegaba a esa conclusión Después de estar pensando mucho rato sobre ello ¿Cómo puede un juez Que en este caso es el señor Pedraz Rectificarse a sí mismo De una decisión que probablemente pueda tomar En un futuro próximo O lejano ¿Y qué es lo que se está moviendo aquí? Se está moviendo el lobby de las televisiones Se está moviendo el lobby del poder Y se está moviendo el lobby de la justicia ¿En virtud a qué? A una censura Es que hay que llamarlo las cosas por su nombre La censura existe Y es la que nos imponen a los demás Cuando quieren que no nos informemos De algo que nosotros nos queremos informar Y eso se llama censura Y el problema de esto Es que les da exactamente igual ya Viendo lo que está pasando Que sea con la justicia Que sea con las televisiones O que sea la decisión tomada Por el propio gobierno Porque lo hemos visto a lo largo de la democracia ¿Se ha investigado el GAL? No ¿Se ha investigado el Faisal? No Hemos llegado a este momento En que nos quieren censurar A nosotros mismos Que seamos Nosotros los que utilicemos Las vías que queramos utilizar Para informarnos Y eso Ya no es censura Eso es contra los derechos y libertades fundamentales Que tenemos los españoles Y el impacto económico Que podría haber causado El cierre del Telegram Ojo Que también hay que tenerlo en cuenta Además de naturalmente Un gesto más Del gobierno Para cortar Un canal Que efectivamente Utiliza 8 millones de españoles 8 millones de usuarios 8 millones de usuarios En España Para informarse Y por cierto Hasta donde yo sé No han pasado ningún dato A ningún gobierno De los usuarios Eso también es un asunto A tener en cuenta De todas formas Es que la La excusa Es que Es absurda Es tanto como decir No Es que como Hay delitos O delincuentes Que utilizan las carreteras Cierro las carreteras No Cierro un supermercado Porque la gente roba Por ejemplo Sí Efectivamente Muy buena comparación Es que es absurdo Lo que pasa Es que el fin último Yo creo que es Intentar hacer un favor A todos estos medios Y pues Desplegar La psicosis Y el terror Es que nosotros Somos los que mandamos Y vamos a hacer Lo que nos dé la gana Pero Y vuelvo a lo mismo Que fácil Cerrar Con un auto De un juez Telegram Y todos los delitos De los que Supuestos delitos De los que hemos estado hablando Es que no son dignos De investigación Es que no se pide Ningún papel Para nada Pero para esto sí Es que la audiencia nacional No está para esto La audiencia nacional Está para casos de terrorismo Narcotráfico Delitos que vayan Contra Contra Los españoles El gobierno Y la unidad nacional Es que la audiencia nacional Que pinta en un tema Como Telegram Es que en este caso Lo que estamos viendo Es la perversión Absolutamente De todos los sistemas Que tenemos En este momento Para censurar Que el españolito Se informe Por donde le dé la gana Pero lo bueno Es que yo creo Que la presión social Ha sido de tal calibre Que se han asustado Yo creo que eso Es un logro Que ha conseguido la sociedad Y a mí pues Me han animado bastante Las cosas como son Porque he pensado Pues si todos nos unimos Si todos hacemos Lo que tenemos que hacer Y presionamos Y nos damos cuenta De todo el panorama Que tenemos Que es dramático Pues hombre Yo creo que se consiguen Muchas cosas La sociedad civil Una vez más Pero de manera continuada Sabiendo donde estamos Sabiendo Lo que nos jugamos Y que El corte de Telegram Durante el fin de semana Es que Era simplemente Un paso más A una dictadura Que naturalmente Está en ciernes Pero están en ello En la Unión Europea Quieren Han presentado Un proyecto de reglamento Para censurar Las redes sociales O sea Que están en ello Lo que pasa es que No nos lo cuentan ¿Quién lo cuenta? Pues lo cuenta gente A través de Telegram Pues ¿Qué hacemos? Nos cargamos Telegram Está clarísimo Y yo creo que España está haciendo Un experimento Donde tenemos Un gobierno Que forman una banda Y una de las patas Es la libertad de expresión Y la forma De poderse defender De todo lo que está pasando Por lo menos Con el conocimiento De lo que está pasando El problema aquí está Y yo lo digo Desde la base Está en la propia censura ¿Quién es el gobierno? ¿Quiénes son las televisiones? ¿O quién es un juez Como el señor Pedraz? Que en unas cosas Estaré de acuerdo En otras no Para llegar A un hecho Como la censura Previa a un español Es que están Conculcando Nuestros derechos Constantemente Es que están Acabando con nuestras libertades Y encima de todo Están Lo que están Es acabando con el Estado Porque evidentemente Ni está la audiencia nacional Para eso Ni las televisiones Deben actuar de esta manera Y mucho menos La complicidad directa Si no Del gobierno Pero usted Que por ejemplo Que Pedra Es el La mano ejecutora Claro La mano ejecutora Y que Ha visto Lo que ha pasado Este fin de semana Que todo el mundo Se la ha puesto encima Se la han entrado La han puesto hasta querellas Es que yo creo que Y entonces ha dicho Mucho dinero Bueno yo es que Repito que Que no he entendido El timing De esta resolución Del juez Pederán Ni de la primera Ni de la segunda Porque hubiera sido Lo contrario La segunda es la primera Y la primera es la segunda Entonces claro Yo si entiendo Que puede llegar A tomar esa decisión Con lo cual Lo que ha hecho Ha sido tomar Las medidas cautelares Y puede hacer lo que quiera Y puede cerrar Whatsapp Y puede cerrar Puede hacer lo que quiera Igual que se metió En el cajón En el cajón De Cuando se investigaba El faisano El gal Pero luego la amnistía No la pueden parar ¿Verdad? No, no, claro La perversión nos lleva A este ejemplo Y las ínfulas Y las ínfulas Porque en el recorrido Cronológico Del viernes Es que se dieron Tres horas ¿Recordáis verdad? Vamos a continuar Vamos a continuar Porque atención Lo que dice esta noticia España gasta España gasta En salarios públicos Un 45% Más Que Alemania Y un 15% Más Que la eurozona En la actualidad Hay 6 asalariados Privados Por cada funcionario Público Cuando hace 6 años Era de 7 a 1 España se sitúa Entre los países De la eurozona Que más gastan En salarios De sus empleados públicos Concretamente un 15% Más Que la media Y hasta un 45% Más Si nos comparamos Con el gasto público Que destinan a esta partida Países Atención como Alemania En términos absolutos España gasta Como proporción De PIB 21.000 millones De euros más Que la media De la eurozona Y 49.000 millones Más Que Alemania Señor Armado ¿Cómo vamos a hacer Una economía competitiva Cuando cada día Hay más empleados públicos Y menos Trabajo Por el sector privado Y además ¿Cómo ha aumentado también El número De empleados públicos Desde Callejo Sánchez Que ha metido Entre medio millón Y un millón De personas Que todavía ni se sabe Ni siquiera los que ha metido Es que tampoco lo sabemos O sea Y además Con contratos Basura también Porque el 60 al 70% De la contratación Del sector público Es que son fijos discontinuos Y eso no lo dicen Porque tampoco sabemos la cifra Pero es cierto Que son fijos discontinuos Pero es que claro Nos llevamos las manos A la cabeza Cuando en España Tenemos más de cuatro administraciones Tenemos la administración estatal Que es el gobierno Un gobierno elefantíasico Que encima nos permitimos Tener veintitantos ministerios Repito Veintitantos ministerios Que quedarían En siete o en ocho Direcciones generales Tenemos Los gobiernos autonómicos Y todas las derivaciones De los gobiernos autonómicos Con sus embajadas Con sus Con sus cuestiones Tenemos Los gobiernos De los ayuntamientos Evidentemente La cercanía Del pueblo Está a través del ayuntamiento Pero es que Nos sobrarían Perfectamente Las autonomías Y luego Por encima De todo esto Tenemos unas estructuras Supranacionales Que provienen De la Unión Europea Y que tenemos También que mantenerlo Con funcionarios Entonces claro Nos perdemos Ya en tantos funcionarios Si a esto le añadimos Que no conocemos Cuál es la contratación De personal Por parte del gobierno Que es que Podemos estar hablando Hace meses Estábamos hablando De cerca de 400 Medio millón Estaremos cerca de un millón Repito Con contratos Basura De fijos Discontinuos Por ejemplo El exnovio De la señora Begoña Gómez No es un contrato Basura Bueno Claro Es que el cumple la regla El cumple la regla Claro Es amigo Pues yo puedo dar Los datos Del Ayuntamiento De Madrid En el Ayuntamiento De Madrid Nos gastamos Dos mil millones En sueldos De funcionarios Y de laborales Dos mil millones Solamente los de Contratación directa Yo pregunté en su momento Si a través de contratos En los servicios sociales De Madrid Que están todos Externalizados ¿Cuántos más había? 15 mil Y 30 mil Ya está bien De la policía municipal Unos No llega a 6 mil Hombre Yo creo que Si nosotros Estamos Haciendo un esfuerzo Por digitalizar Y que Las cosas se hagan Con menos personal Pues o bien Tienes los mismos O incluso más Pero mejora Los servicios públicos Pero tú Esto no puede crecer En exponencial Y es que crece En exponencial Yo cuando entré Como concejal Había 25 mil Ahora hay 30 mil Y cada vez Gastamos más Y cada vez Los servicios son peores Es que yo no lo puedo entender Qué curiosa la curva Desde que llegó Exponencialmente Sube el empleo público Y decrece También exponencialmente El empleo privado El que pone en marcha Los empresarios Que es la forma De llevar Una nación Un país Al progreso Y a la abundancia Y cómo se paga eso Con impuestos Con impuestos Cómo están los empresarios Los pequeños Medianos En la ruina Que no pueden más Es que no pueden más No pueden generar empleo Pero sólo Desde el empleo Que genera El pequeño Y el mediano empresario Y el grande Por supuesto Pero es el pequeño Y el mediano empresario El que crea La riqueza De este país El que la ha creado Siempre Pero además Tenemos aquí Otro problema Que es que La administración Pública No puede ser Constitutivo De más Del 120% De la deuda Pública Que tenemos Porque Las autonomías Representan Un 80% O un 70% Un 80% De nuestra deuda Pública Y ese es el verdadero Problema Es que ya no está En la contratación En que sea un estado Elefantiásico Es que son los principales Que crean la deuda Pública Si la deuda pública En este momento Está superado El 120% Es que tendremos Que eliminar Estructuras del estado Para no ir Por ese camino El problema Es que no podemos Continuar así Es decir Una ciudad De 4 millones de habitantes Tiene un máximo De empleados públicos Y funcionarios X Una ciudad De 100.000 habitantes Máximo Estos funcionarios El estado Como tal Pues lógicamente Con unos baremos De contratación Del personal Necesario Para hacer el servicio Público Que se tuviera Y que ningún Gobierno de turno Por ejemplo Como Sánchez Que ha cogido A interinos Y los ha metido Ahí a barullo Sin ningún control Bueno aquí Que está claro Que hay funcionarios Que se le han hecho Pues lo que se dice Oposiciones a dos ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una posición Donde un señor Que se llame Fernando Martínez del Mago Que sea de Barcelona Y que lleva el traje gris Pues pueda entrar Esas son oposiciones a dos Que se han hecho Así a barullo Por ejemplo Los agentes de igualdad Del ayuntamiento de Madrid Fue así O sea Sin más ni menos O sea Sin posición Ni nada Las 25 que había O las 22 que había Fueron las que entraron Precisamente Pero así hay En todas En todas En todas las instituciones Pero claro Habría que poner unas reglas Exacto ¿Quién controla? ¿Quién controla El gasto público? El problema Es que Arantxa lo está diciendo ¿Cómo puede ser Que se duplique? ¿No? Arantxa se ha duplicado Yo entré con 25 mil efectivos Y ahora 30 mil Bueno 30 mil Pero sin embargo No nos dejan tener Policía municipal Eso no quieren Sin embargo Educación Seguridad Todas las cuestiones Fundamentales Que en un ayuntamiento Debe haber Y además Otra cuestión fundamental Que es las cuestiones sociales Del ayuntamiento Es donde evidentemente Tendríamos que engordar La factura Pero eso está Completamente Está completamente Externalizado Y el ayuntamiento De Madrid Se gasta más de mil millones En servicios sociales Que tampoco Es una buena noticia A mí cuando hay que gastar Mucho en servicios sociales O bien Es que no se está haciendo Lo que se tiene que hacer Y se está tirando el dinero O bien Es que la necesidad Va subiendo Porque el nivel de vida De los españoles Cada vez Va peor En este caso De los madrileños Pero Pero volviendo al tema De Con que lo están financiando Pedro Sánchez Desde que es presidente Ha incrementado el déficit De 450 mil millones No hay país Que lo aguante Muy rápido Ya para terminar Pues Que a las pruebas Me remito Que solamente La sociedad civil Poder hacer algo Ante esta situación Y que es sobre El asunto De los funcionarios Vuelvo a repetir Que a no ser Que queramos ser Cuba Venezuela Rusia Etcétera Etcétera Donde El gobierno Hace Los funcionarios Y te dan cuatro paguitas Para que te mueras de hambre Pero en genuflexión Continua O Ustedes mismos Sacarán conclusiones Pues amigo Mientras Miramos los funcionarios Si seguimos gastando Lo que no tenemos Pues Lógicamente Eso no lo podemos solucionar Inmediato Pero para aquellos Que tienen colesterol Si podemos solucionarlo Con Divecol El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son Modificables Como nuestra edad O los antecedentes Familiares Pero en otros Que si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida Saludable Divecol Forte De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto De cardo mariano Así como la levadura De arroz rojo Y también citos Cereos vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte De Mundo Natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciamundonatural.es Recuerden Con Divecol Y acaben con el colesterol Señora Vos Un placer Tenerle aquí En el Mundo Rojo Y recordar A nuestros telespectadores Que tenemos Un precioso programa De Semana Santa Bajo el título De la pasión A la gloria Señor Señora Cabello Señor Dalmao Señora Cabello Un placer Un placer Y Semana Santa Sí Buenas semanas Y a todos ustedes amigos Mañana Programón No se lo pierdan Especial Begoña Gómez Dos horas Hablando de Begoña Gómez Un programón Y el miércoles Especial Semana Santa No se lo pierdan amigos Sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Hasta mañana amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!